Buenas tardes a todos, bienvenidos a un partido, para nosotros será el primero de intramuros de basquet, de baloncesto, en 2024 estamos en las semifinales, juega un décimo Los Ángeles Clippers contra Los Ángeles Lakers representando a los octavos, arranca el partido y son dos equipos y un balón en busca de anotar, ganar y llevarse este intramuros de baloncesto 2024, te lo narra Alejandro Quiroz, cuando se lleva a Fran y de dos, claro que sí, para Francisco Molina Lleva, sigue, Paul Recibe Ignacio Camacho, busca para arriba con Felipe Zúñiga, va, sigue, 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 de dos no sale y no logra entrar, cuando recupera Daniel, busca a Brian a su Facebook, va al número y lleva, 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 sigue y pita el doble Tenemos doble, jugará Felipe Zúñiga, recibe Ignacio Montero Se va a meter, sigue, entra, sigue Isaac Arce, busca para Ignacio Camacho que en intramuros fue guardameta, hoy defenderá los colores de Los Ángeles Clippers cuando le tiran el balón para Logan, tapón, taponea de muy buena manera Francisco Molina pero fue falta, hubo foul, son dos tiros libres va el primero va Logan, tira por fuera va el segundo se preparan para entrar va reboto del tablero dos veces y saca le queda Logan, va de tres, de tres, de tres, no, se va por fuera recibe Ignacio, manda arriba de buena manera para Felipe Zúñiga que recibe está en la línea de tres, se la da Isaac da los dos pasos, va a tirar de tres, no, elige entrar, le va a quedar a Fabián y hay falta claro que sí, hay falta a favor de Los Ángeles Clippers, va a tirar, tiró no va a hacer de tres pero va a haber tiro libre le votará Francisco Molina a Molina tira y anota punto un punto para Los Ángeles Clippers tirará el segundo, va a entrar, va a entrar y entra entra Kling, ese balón sigue Daniel trata de pasar tira a Christopher de largo por fuera, por fuera, estuvo cerca trata de salvarla Logan no lo va a lograr lleva la bola Felipe Zúñiga sigue Felipe entra y sale se la da Ignacio se la pega en el pie no va a ser efectiva esa jugada para con Daniel el número veintitrés avanza la roba Felipe Zúñiga recibe Isaac Arce lleva Isaac sigue Isaac va a tirar no, 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 no tiró de buena manera Montero pero si lograron la falta ya que Brian Azofeiva es un jugador que corre bastante y es bastante fuerte para marcar y el básquet no es esto permitido por eso se ha visto envuelto en varias faltas recibe Daniel sigue Daniel se lo quita de buena manera busca Brian no va a llegar Fabián busca abierta tira Christopher pega en el aro y se va por fuera tira nuevamente Daniel otra vez al aro le va a quedar el rebote la salva queda Logan sigue Logan hay falta falta agarran su brazo un manotazo será para Logan segunda oportunidad de los tiros libres ya ha hecho dos el tercero si efectivamente el tercero si entra vamos a ver un punto para los Lakers y se quedó en un punto recibe Ignacio se lo quita Francisco Molina arranca Fran busca a Ignacio va a tirar no engancha sigue va a pegar tiró y se va por fuera recibe Fabián va a buscar arriba con Brian a Sofeifa y se le va muy alta recibe va a tirar era bandeja pero no llegó recibe Logan sigue se da la vuelta va a Logan se la da Christopher busca arriba a Brian que la logra ganar busca sigue Brian se la da Fabián busca con Logan va a tirar tiró y entra dos para los para los ángeles Lakers saludo saludo sale ya las semifinales de verdad de este torneo de intramuros de básquet y como las como las has como las has visto este primer partido este primer partido ha estado bastante fuerte ha estado interesante con los dos equipos proponiendo pero obviamente un décimo que es el que propone más bueno yo lo que veo en estos equipos es que hay bastantes jugadores de las selecciones de baloncesto del colegio yo creo que eso le da cierta categoría a esta semifinal claro que sí ya que son dos de los equipos que mejor vienen en octavo que se ha visto reforzado por gente de otras generaciones ya que su equipo no da para ni siquiera para los cinco bueno continuamos con su narración Alejandro muchas gracias muchas gracias Marvin recibe Ignacio Camacho va Isaac va Isaac si Isaac busca engancha si va a recibir no le queda Logan va Logan va no monta el caballito recibe Fabián que va a tirar y se le va por fuera era la bandeja pero no le echó va a llegar Felipe va a cubrir va a cubrir Brian Aso Feifa se va por fuera recibe Logan va Logan lleva el balón sigue Logan Daniel que la pierde se lo manda a Fran recupera Brian Brian un jugador de mucho compromiso que a Ignacio le va a quedar a a Montero no va a recibir busca Francisco Molina se da la vuelta sigue Felipe sigue Felipe busca no encuentra y va a llevarse el balón Logan para los Ángeles Clippers juegan de rojo recibe Felipe Zúñiga va a tirar vemos que jugadores como Francisco Molina hoy están jugando sobrados están haciendo todas las magias que puedan sigue Ignacio va a cabacho no va a llegar para salvar ese balón va a tirar Fabiana va a tirar Fabiana el número 23 no va a llegar ahora tiro libre estará Fabián Morales va al número 23 va a tirar se va por fuera se viene el segundo tiro libre vamos Fabián tiró y se va nuevamente por fuera va Fabián recibe Daniel la step back y tira de dos y para adentro los Ángeles Lakers que tienen que empezar a defender recibe Francisco Molina busca y encuentra con Felipe Zúñiga va a buscar lleva el balón la pasa tira Francisco que se va por fuera de que otra vez va a tirar bandeja y se va por fuera recupera el rebote se levantó me parece que el árbitro no la vio de buena manera para mí eso tuvo que haber sido dobles pero bueno y a Felipe Zúñiga el balón busca Felipe se la da Francisco se da la vuelta no recibe y sacarse balón entre las piernas y la regala se la da a Daniel recibe Brian va a chocar Brian parece que está saliendo un poco del partido tiraloga de 12 va por fuera recibe Frank el movimiento mete un pase que no va a llegar busca arriba con Daniel que recibe se da la vuelta va a salvar de que salga recibe Brian va a buscar le queda Fabián está Logan está solo sigue Logan le va a quedar a Fabián va a tirar se va por fuera le queda bandeja pero se va por fuera también va Isaac va a arse va a arse sigue Isaac se va a meter no se da la vuelta sigue Isaac busca Ignacio no va a llegar no ve la marca que le marca no ve el pase que le marca a Blanquip busca con Logan rápidamente toca con Fabián bandejas no se va por fuera era el día de dos pero no entró va Francisco va a montar el caballito no se la da Felipe sigue sigue Fran va a haber falta vemos que Brian al golpear tanto hace que los jugadores salgan del partido y él al mismo tiempo tira de tres Logan se va por fuera lleva Montero se la da Francisco Molina sigue Francisco sigue Francisco va a tirar Molina recupera Fabián Morales un balón un balón un poco al espacio para Christopher que no va a llegar recupera sigue Fran recupera Fabián y manda a correr a Daniel sigue Daniel va va a tirar tira son tres unos tres puntos para Los Ángeles y además para embellecer la cosa entró limpia entró nitia lleva se la pasa a Fran se le pierde el balón va a tirar se va tiró unos tres puntos para Los Ángeles Clippers que anota recibe Daniel buscará con Logan se da la vuelta puede tirar no se da Fabián va con Brian tira muy torcido ese disparo sigue Fabián abre el balón sigue Logan va Logan pega para atrás salva a Brian lleva se la da a Brian recibe Fabián está Christopher no se la da sigue se la da a Logan va a tirar casi casi ahora va Christopher lleva el balón va a chocar Ignacio Camacho lleva la bola no va a recuperar si si recupera ya con Ignacio ahora Montero va Isaac sigue Isaac va sigue Isaac va sigue Isaac la de Ignacio van a dejar son dos para el equipo de Los Ángeles busca arriba gana Brian pero la va a perder sigue Felipe va a tirar Fran va para adentro no ahora si recibe Isaac Arce el pase de Felipe Zúñiga busca y encuentra la alternativa va a tirar Fran de dos de dos sale ese balón en el último momento tira la bandeja claro que si no recibe Fabián que la pierde se da la vuelta Ignacio busca buen pase para Isaac sigue Arce se comió de la vaga Daniel aunque terminó en fuera hubiera sido un gran punto dedos arriba y ahora falta recibe Isaac del pase Felipe abre con Fran de tres de tres de tres de tres claro que si de tres uno dos tres puntos para los ángeles Clippers recibe Logan va Logan sigue Logan pero la pierde y se va a la contra monta el caballito no se la devolvió a Felipe era un pase de lujo ay ese también era un pase sote nadie llegó pero era un pase de un lujo impresionante al nivel de Magic Johnson cuando pita final de la primera parte triunfo momentáneo para ya tenemos la información abajo ahora vamos a vamos a la parte baja de la cancha donde tendremos a Marvin Amores hola hola estamos acá desde la parte baja primer tiempo muy interesante bastante disputado y bueno hoy estamos por acá vamos a conversar con el profe a ver que apreciación tiene de Arby profe saludos allá estamos transmitiendo para Don Bosco Radio como ha visto el partido no no ha estado entretenido creo que ha sido un partido de Baimén verdad eso sí han aceptado más los chicos de quinto año correcto correcto bueno interesante partido de semifinales por acá nuestro hermano un abrazo van ganando un abrazo vamos con Alejandro seguimos Ale muchas gracias Marvin por esta cobertura en la parte baja de la cancha próximo a reanodarse el partido logan buscará que pita movió el pie de apoyo Fabián se salió efectivamente se salió de la zona cuando recibe Isaac Arce va Isaac sigue Isaac busca y encuentra con Felipe lo engancha tapa de buena manera va a tirar está está no recupera Daniel manda Logan sigue Logan va Logan va a tirar no busca con Brian hace la maga que recibe Fabián va a tirar Logan de tres de tres de tres claro que sí de tres tira Logan uno dos tres puntos para Los Ángeles Lakers va a tirar de tres claro que sí uy pero que calidad de Francisco Molina de tres uno dos tres para el cuadro de los Clippers va a tirar Brian está no logra notar la bandeja también sale con arranque Isaac Arce va Isaac sigue Isaac sigue Isaac toca con Ignacio va a tirar de tres es de tres es de tres no no es de tres no va a ser no va a ser ahora sí llega a defender Francisco Molina claro que sí defender que no salga Francisco Molina le da el pase a Ignacio Montero para que haga su anotación en este partido recibe Fabián la va a perder etapa Ignacio Camacho va Isaac sigue Isaac pasa la zona va Isaac sigue Isaac busca arriba pero no va a llegar recibe Isaac sigue Isaac recibe Ignacio va a tirar Montero se va por fuera se da la vuelta envía el balón claro que sí recibe Daniel sigue Daniel se pone a regatear no le sale recibe Fabián puede darse la vuelta claro que sí está va a recibir Fabián tiró claro que sí esa no va a entrar cuando va Felipe Zúñiga busca Fran sigue Fran va Fran sigue Fran le da toda la vuelta a la cancha y no logra anotar pero lo que sí logra es sacar la posición está Camacho recibe Fran no va a llegar un pase bastante malo dos pases bastante malos de Camacho que le dan la posesión a Los Ángeles Lakers pero hubo falta y hoy Isaac va a arse sigue Isaac busca arriba va a tirar tiró era el de tres pero no va a ser Ignacio busca con Fran sigue tiró tiró no va a entrar ese balón no quiere entrar en esa portería va a tirar ahora sí entró entró claro que sí Ignacio Montero que anota va Brian busca con Logan hay falta sobre Logan busca del otro lado Daniel no va a llegar un pase bastante fuerte y no va con buena dirección Tapa Fabián Fabián Morales Lucia Confrán Lucia Confrán tira claro que sí esta vez son dos pero como se vio desde acá desde la cabina se vio hermoso dos puntos para Los Ángeles Clippers que Ignacio manda Felipe va Felipe el caballito claro que sí lo va a echar ajá 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 son dos dos para Los Ángeles recibe Fabián el número 23 busca pero no encuentra roba cae en el suelo busca Brian se da la vuelta tira Logan no engancha claro que sí va a buscar el pase con Fabián sale el balón jugará Logan recibe Brian puede tirar no va a tirar busca proteger el balón ay manotazo por parte de Isaac Arce busca arriba con Fabián no va a llegar es un pase bastante fuerte ahora sí ahí está para Ignacio Montero la falla y va Brian a Sofeifa que se quita a Fran le corre también la mano busca arriba Daniel sigue Daniel va Daniel puede tirar Daniel empuja está Fabián puede tirar será que sí será que no porque le quedó la bandeja y la va a botar ahora sí tiró pero una un gran tapón de Isaac Arce pero no va a ser posible ya que hay falta a mí no me pareció sinceramente pero hay falta para Daniel que tira se queda corta Airball para Daniel segundo tiro libre entra Fabián y está un punto busca arriba con Felipe Zúñiga va a tirar le quedó sencilla la botó nuevamente Ignacio Montero anota dos puntos lleva Bryan a su feifa le queda Logan sigue Logan busca con Bryan se da la vuelta le mete un muy buen pase pero no va a llegar como va Isaac sigue Isaac va Isaac busca Felipe no va a llegar hay falta pues cabrón tira y de tres no tapa de muy buena manera y vaya Ignacio caballito no le quedó para hundirla y todo pero no pudo Isaac tira que buena tablero y adentro muy buena la jugada Isaac juega Felipe busca con Fran no lo tenía cerca pero no va a tirar de tres es de tres es de tres claro que si es de tres uno dos tres puntos para los ángeles Clippers busca a Fabián recibe busca a Bryan sigue el número 28 se lo quita Camacho tira Herbol y se va por fuera no llega a contactar con el aro Baizac Siguizac intentará entrar tira Felipe de cerca y anota anota dos puntos ahora sí la volvió a perder y le va a quedar nuevamente Felipe para que la empuje va Logan sigue Logan busca Logan busca arriba recibe Daniel Daniel que tiene un tiro muy bueno hoy no se le ha dado hoy no ha tenido la oportunidad de hacer su juego que es tirar de largo y anotar va a tirar entra un punto para los ángeles Lakers tira se va por fuera recupera Fabián busca si es Logan no va a llegar va a tirar tiró se va por fuera tiro nuevamente y ahora si entra y ahí nada nada siga juegue lleva a Brian se la deja Logan puede tirar se la devuelve que gran jugada pero hay falta sobre Logan provocada por Francisco Molina pero no es adentro es por fuera recibe Fabián manotazo que suelta Felipe sigue Fabián le ganan en físico a Ignacio Camacho cuando la recupera Ignacio sigue Ignacio pero se le acaba la cancha no va a llegar sigue Daniel lo trata de asfixiar que pase que pase y que definición tan tranquila octavo grado está perdido busca Fabián se da la vuelta intentará tirar claro que sí y no cerca hay manotazo para recibir sigue Daniel se da la vuelta aquí a Brian sigue Logan puede tirar está un poco largo pero puede tirar va a tirar tiró sale del aro manda un pase bien alto puede recuperar Brian manda con Fabián sigue Fabián va al número 23 se lo quitó y casi entra el balón el balón no quiere entrar en el aro sigue Daniel que le está costando tirar el día de hoy sigue Logan va Logan entra y sale nuevamente le queda Fabián puede tirar de 3 es de 3 es de 3 muy arriba muy arriba se va ese balón lleva la bola sigue busca Fran no va a llegar se cae ese balón ahora va Isaac sigue Isaac va Arce probar el tiro de 3 claro que sí no sigue Brian se quita todo sigue Brian pero con Camacho no a Camacho no lo va a pasar y efectivamente no lo pasó busca va a tirar puede tirar está un poco largo pero puede tirar será claro que sí un airball y hay doble de Fabián Morales busca Francisco que puede salir que buena combinación de los undécimos que acaba en un puntazo son dos para Los Ángeles Clippers va Fabián va Fabián pasa a Brian a su FIFA recibe Logan va a tirar de 3 es de 3 no rebota en el área y se va por fuera va Brian va el número 28 sigue Brian va Fabián va a tirar tiró y se va por fuera no va a entrar ahora sí va Francisco 2 contra 1 línea de 3 tiró airball no va a llegar ese balón le tiró ay qué jugada era una jugada mágica Wando Pita final del partido triunfo para los undécimos vamos a estar abajo con las entrevistas Marvin bueno Ale si esperamos que alguno de los jugadores quiera dar sus sus apreciaciones del partido en unos minutos vamos a tener a Alejandro Quirós entrevistando en la parte baja allá vemos a Ale allá va Ale a buscar a los jugadores para ver las apreciaciones del partido gran partido hoy digno de una de una semifinal de los intramuros del salesiano Don Bosco por ahí se van a traer a Fabián Fabi que tuvo un buen partido el día de hoy entonces ahí va a estar con Alejandro Quirós vamos a ver en cuanto en cuanto nos pida el pase Alejandro estaremos listos para las entrevistas bueno Ale adelante adelante con Fabián Morales bueno hoy tocó jugar con los octavos que tal le pareció la verdad la mejenga bastante complicada rival muy duro quinto año la verdad mi opinión es el mejor cuadro entonces no estoy con mi equipo hicimos lo que pudimos primer cuarto íbamos bien ya el segundo ganó el cansancio pero muchas gracias a Dios a mi mamá y a todos por estar aquí el día de hoy y poco más muchísimas gracias Fabián solamente una pregunta cuando es la siguiente semifinal que todos quieren saber ok mañana si Dios quiere estaremos jugando décimo año contra novenos en la segunda semifinal ganador jugará contra quinto año lunes 11 perfecto muchísimas gracias por la información bueno y ahora tenemos aquí a Francisco Molina bueno una cantidad impresionante de puntos cuéntanos estás en la final nuevamente si muy orgulloso está en la final nos toca contra mi real muy buenos y vamos con todo a la final muchísimas gracias bueno así que esto fue todo muchísimas gracias por sintonizarse en este partido así que mi nombre es Alejandro Quiroz y esto fue una transmisión para el salesiano Don Bosco chao chao a la final